Estaba hablando antes, es que me encanta este tema, tiene usted decidido, primero, qué día va a ir a votar, porque es sábado y domingo, o sábado o domingo, y además, la cantidad, la cantidad de candidatos que hay, porque son cuatro elecciones, alcalde, concejales, gobernadores regionales y constituyentes. Vamos a desplegar las ventanas de inmediato, porque se ha sumado un super panel para hablar de esto. Pero, ¿están listos? Es que somos muchos, somos demasiado. Está la doctora Carolina Herrera, está Daniel Sánchez, está el ministro de Bienes Nacionales, también Julio Samit, y está con nosotros, gracias por estar, el presidente del CERVEL, Andrés Tagle. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, muy bien. Gracias por estar con nosotros, hoy tenemos tantas preguntas para usted, y mire quién está ahí, el doctor Sebastián Ugarte, ¿cómo está? Bien, bien, un saludo a todos, ¿cómo están? Bien, no se mueva vos, doctor, ve que se nos sale foco. Ahí, ahí, ahí. Oye, ya, ¿eligieron sus candidatos? Sí. Yo sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí. ¿Qué día van a ir a votar? El sábado. Yo el sábado, porque el domingo tengo turno, así que yo. Yo estoy de cumpleaños el domingo, así que voy el sábado. Lindo, Dani. Espérame, ministro, usted, ¿cuándo va a ir a votar? Yo tengo los candidatos ultra elegidos, así que sé clarito dónde votar, pero también elegí ir a votar el sábado para que podamos dispersarnos y no concentrarnos todos en un mismo día. Perfecto. Doctor Ugarte, ¿usted cuándo va a votar? Sábado. Sábado. ¿Y usted, cacerrero chico? El domingo. El domingo, ¿ves? Sabía, el domingo. ¿Y tú, Ángel? Yo todavía no lo sé porque vamos a estar trabajando, pero nos vamos a ordenar con el equipo para poder ir a votar, así que todavía no sé qué día. Pero hicimos esta pregunta, pues, a través del Twitter. Miren lo que contestaron. ¿Qué día vas a ir a votar? Sábado, el 67,1% y el domingo el 32,9%. Gracias porque todavía está abierto. ¿Qué me dijiste? Ah, ¿cuánto falta? Ahí está. Un día, 14 horas, 58 minutos y 54 segundos. ¿Cómo estarán los candidatos? ¡Ah! Espérate, les voy a agregar datos solo para que ustedes se hagan una idea. Chilenos y chilenos que pueden votar, habilitados para votar, 14.900.000 y fracción. Electores de pueblos originarios, 1.239.000 y fracción. Extranjeros autorizados para votar, 414.921. Imagínate la cantidad de gente, imagínate la cantidad de personas que están ahí en estos cargos. Pero cáchense el papel, las papeletas. Es una sábana. Es una sábana. Pero dígame, por favor, Andrés. No, 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 esta no es la original, pero este es más o menos el formato, ¿no? Ese es un voto del distrito 10 de Santiago, Providencia, San Joaquín, Macul, etc. Y es de convencionales. Y no es tan grande, como pueden ver. Ahí está el tamaño preciso. ¿No es tan grande? Porque estos tamaños están... No me digas, yo la letra no la veo. Es manejable. Yo de partida la letra no la veo. Ya, pero espéreme, acá lo tenemos en grande. No, este es de concejal en Antofagasta, que el tamaño natural tú lo tienes ahí. Es este, y aquí lo tenemos en grande. Aquí, este es el tamaño real. En realidad, bueno, este es de color blanco, el otro de convencional es de color beige. Pero aquí están todos estos facsímiles en blanco. Este es un voto grande de la comuna de Antofagasta de Concejales. Y en general estos son los más grandes. Estos son los más grandes. Y dígame una cosa, porque yo de todos estos, ¿tengo que votar solo por uno? Solo por uno. En cada papeleta. Haciendo una raya vertical frente a lo horizontal que sale a la izquierda del número y del nombre. Ya. Solo uno en cada papeleta. Ya. Y después... Si botas dos, anulas el voto. Oye, ¿cómo lo doblo? No, es más fácil eso de lo que piensas. Mira, tiene que doblarlo siempre, primero de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Espéreme, que me cuesta. Ya. De izquierda. Ahí, ahí. A derecha, ya. Perfecto. Y desde abajo hacia arriba. Perfecto. Y desde abajo hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, la idea es justamente que estas dos partes te queden afuera, que sobresalen del voto. De qué voto se trata y el número de serie. Este y este. Claro. Entonces tú la parte de arriba la doblas hacia adentro y ahí le pones el sello del cervello. Ya, ¿y el sello no se le pone con saliva? No, no, no necesita saliva. Son autoengomados. No, no, no. Eso ya fue hace muchos años. Doctora. ¿Hace? Hace muchos años. No se asuste. 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 Y ese talón es muy importante que quede porque cuando vuelvas a la mesa de votación, ellos van a comprobar que ese era el voto que te entregaron. Ellos tienen anotado ese número de serie. Este. 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 Este talón lo cortas tú. Ya. Y lo metes sin que lo toquen los vocales a un sobre que te van a poner. Yo lo corto. Tú lo cortas. ¿Lo puedo cortar? Me lo voy a echar. Me lo cortas. Es que normalmente en el voto está prepicado, ¿ah? Sí. Aquí se le un facime el que no. Sí. No se corta fácilmente. Esto lo corté. Lo corté. Lo corté. Es el numerito. Y ese es el que yo... Los vocales te van a poner un sobre para que tú eches esa colilla ahí. Y de los cuatro votos. Perfecto. Daniel Sánchez tenía pregunta. Una pregunta que tengo, porque veo que hay dos votos ahí, Ángeles, tú tienes una. Sí. Pero el tuyo viene predoblado. Pienso en las personas mayores que van a ir a votar. ¿Vienen predoblados los votos? Sí. Una función que hacen los vocales, una función es predoblarle los votos a las personas. Perfecto. Para que sea más fácil. En general, es tan fácil como lo hizo Ángeles aquí. Súper. Ahora, aquí nos faltan quizás los colores. Es importante decir, hay un voto beige, que es para los convencionales constitucionales, un voto medio anaranjado de los gobernadores regionales, un voto celeste de alcaldes, un voto blanco para los concejales, que son los más grandes. Y, además, aquí no lo tenemos, hay votos indígenas, que son de color verde. Son cinco votos, cinco tipos de votos. Y el voto indígena son diez votos distintos, uno para cada pueblo. El voto indígena solo pueden votar las personas que están en el padrón de la mesa con indicación del pueblo indígena y solo para ese pueblo. Otros electores no pueden votar. Ahí están con los colores. Ahí están con los colores. Y, en el fondo, es bien importante tener en cuenta este voto indígena porque son cinco tipos de papeletas, por así decirlo. Ya, al tiro le voy a hacer la pregunta que más se repite al momento de las elecciones. Lo vimos para el plebiscito pasado. Aquí tengo todo tipo de lápiz. Yo tengo muchos más, pero... Rojo. No. Solo basta azul. Negro. No, tampoco. Yo tengo un azul, pero es institucional, de Canal 13. No, bueno, eso no tiene problema. Mientras marque azul, no hay problema. Ya, porque de repente la gente decía, no, tiene que ser solo de una marca. ¿Se acuerdan del beat clásico? Ya, no. No, solo azul. Ya, tengo ocho abudas. Espéreme. Cuando yo soy, y mucha gente anda con el alcohol con spray, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si es que eventualmente se me cae, me limpio las manos al momento de recibir mi papeleta y yo tengo aquí mi súper sábana con todos mis candidatos y se me cae una gotita de alcohol, se desparrama todo. No, no hay problema. Mira, en la medida que el voto tenga la preferencia bien hecha, incluso puede tener rayas, otras rayas, otras marcas, leyendas, etcétera, y sigue siendo un voto válido. Puede ser objetado, pero un voto válido. El punto es que haya una segunda preferencia. Ese es un voto nulo. O sea, cuando son dos preferencias, y obviamente no se puede saber a favor de qué candidato asignarle ese voto. O sea, si por casualidad, con el lápiz, tú haces una segunda raya en la raya vertical aquí, o sea, vertical sobre otro candidato, ahí el voto te queda nulo. Ahora, si hay un error, la persona puede pedir a la mesa un voto adicional. Ya. Solo uno más. Ya, solo uno. Solo uno. Si no, tiene que volver a las seis de la tarde del domingo a ver si quedan votos, y ahí le puede permitir darle más votos. Pero no puede consumir todos los votos de uno mes. Ya, perfecto. Está con nosotros el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit. Ministro, cuéntenos por favor de la aplicación, esta plataforma que ustedes lanzaron, y que nos ayuda a identificar varias cosas. Sí, muchas gracias Ángeles. La verdad es que presentamos un visor territorial que la gente puede encontrar en www.visorterritorial.com es una plataforma online completamente gratuita, así que le agradezco al servicio electoral y a otros ministerios que han colaborado en poner en una sola plataforma mucha información útil. Por ejemplo, toda la ubicación de los locales, cómo podemos llegar a ello a través de Google Maps, incluso en el caso de la región metropolitana, llegar a través del sistema de transporte público. Pusimos todas las estaciones de metro más cercanas, los paraderos, los recorridos de micro, para que no tengamos grandes aglomeraciones y podamos votar de manera más rápida. También pusimos las papeletas que don Andrés Tadell las mostraba muy bien, decía que tenían distintos colores. Bueno, el servicio electoral tiene estos facsímiles que lo hemos puesto a disposición también en el visorterritorial.cl, que les permite conocer con anticipación la geografía del voto, porque hay votos que efectivamente tienen muchos candidatos. Y ojalá que lleguemos el sábado y domingo con el candidato bien pensado, sabiendo dónde está, y ojalá podamos votar lo más rápido posible. Claro, porque efectivamente en el plebiscito se demoraron en promedio tres minutos, nos demoramos en cada uno del sufragio, ¿verdad? No, uno y medio. Uno y medio. Uno y medio. Ahora nosotros estimamos que son cuatro... Me encanta Andrés, porque están así como categóricos. Ahora son... Andrés tiene todos los datos, la certeza total. Estimamos cuatro minutos ahora que puede durar la votación. Ahora, es muy importante dos cosas que la gente tiene que consultar en la página web cervell.cl. Uno es la consulta de sus datos. Ahí le sale, primero si tiene derecho a votar, podría estar inhabilitado. En segundo lugar, le sale la dirección del local donde vota, en qué local le corresponde. Puede ser cualquier local de la comuna o de la circunscripción electoral, que es una división de la comuna, eso es porque a los locales se asignan mesas, no se asignan personas. Así que puede suceder que la persona tiene un local cerca, pero no le toque ahí, ¿ya? Porque va su mesa completa para allá, no nos podemos sacar de la mesa nosotros. Y también está la información ahí de la mesa que le corresponde. Si él es vocal de mesa, que en ese caso tiene que ir mañana a las tres de la tarde a constituir la mesa, eso es bien importante, si es miembro del colegio escrutador, que esa es una función que se hace el lunes a partir de las dos de la tarde. Y por último, también está ahí si tiene el derecho al voto indígena, si tiene calidad indígena y cuál pueblo originario le corresponde. Y él tiene el derecho a pedir. Esa es una. La otra consulta es consulta a tus candidatos. Y también, solo con el RUT, le salen todos sus candidatos. Y la idea es que uno vaya preparado. Entonces, justamente, la idea es que la persona decida antes, mire esos votos, tenga elegida la persona. Incluso, recomendamos un torpedito con los números, ¿ya? Pero chiquitito y sin que se lo muestre a nadie. Porque si lo muestra, obviamente, permite una infracción de violarle el secreto del voto, que es una obligación para todos los electores. Ya, cuatro minutos en promedio. Entonces, nos debiésemos demorar cada una de las personas que vayamos a votar. Y lo importante, nosotros como medio de comunicación, obviamente, incentivamos el voto. Son elecciones sumamente importantes.